Brandi Castro de Ecuador nos envió el siguiente relato de lo que ha vivido siendo acosada por una entidad paranormal, esto fue lo que le sucedió Brian Díaz nos envía el siguiente caso, nos comenta que uno de sus amigos es guardia de seguridad en una industria cuenta que en ese sitio suceden constantemente eventos paranormales, una noche capta algo bastante escalofriante vamos a verlo Fuera recolcha la puta de tu madre Mano, ahí está, mira Ahí está, güibum Vamos a acercar ¿Ves? Escucha, escucha Hace mucho tiempo cuando tenía 15 años me pasaban cosas que no podía explicar, mientras dormía sentía que algo me tocaba como si no pudiera moverme, al despertar esa sensación persistía y solo veía una sombra al pie de mi cama. Esta sombra intentaba meterse a mi cuerpo y al lograrlo me sentía extraña, pensaba que eran pesadillas pero no podía distinguir entre el sueño y la realidad. Hablé con mi mamá sobre esto pero ella insistía en que solo eran malos sueños. Esto continuó hasta que cumplí 21 años, ese año me comprometí poco después quedé embarazada, vivía con mi pareja pero al enterarse de mi embarazo mi mamá nos pidió que nos fuéramos a vivir con ella para cuidarme, ya que yo soy hija única entre 5 hermanos. Al regresar a su casa esas visitas nocturnas volvieron pero esta vez en lugar de una sombra veía a una mujer, por las noches escuchaba ruidos extraños cerca de la puerta de mi habitación, al mirar a mi esposo él dormía profundamente y no podía despertarlo, incluso esa mujer entraba al cuarto, era inusual porque parecía flotar, sus pies no tocaban el suelo. Una noche estando ya de 5 meses la mujer no solo me observó sino que intentó golpear mi vientre, antes había intentado comunicarse conmigo a través de murmullos pero esa noche la escuché claramente decir que mi hijo no debía nacer, luché contra ella protegiendo mi barriga, al día siguiente le mostré a mi esposo las marcas de heridas que me había dejado, a partir de eso decidió creerme, por recomendación de algunas personas nos mudamos y las visitas cesaron. Sin embargo el parto se adelantó y mi hijo nació prematuro, aunque fue por cesárea sorprendentemente no necesitó cuidados intensivos, 3 días después nos dieron de alta y mi mamá nos llevó a su casa para ayudarnos, sin embargo la mujer volvió, en esta ocasión me jaló de los pies con tanta fuerza que caí lastimando la zona de la cesárea, mi madre vio una sombra en la puerta de la cocina y corré a ayudarme, por miedo decidimos regresar a nuestra casa anterior y solo visitamos a mi madre por cortos periodos de tiempo. Con el tiempo noté que mi hijo parecía ver cosas extrañas, una vez tomé fotos de él jugando junto a un espejo en casa de mi madre y se veían dos rostros detrás de él, busqué ayuda espiritual y después de una serie de limpias todo volvió a la normalidad, han pasado 10 años desde entonces, mi mamá nos dio un terreno al lado de su casa y construimos nuestro hogar ahí, aunque colocamos cámaras de seguridad por precaución a veces podemos ver alguna sombra rondando nuestra casa. Isaias Toledo nos envía el siguiente caso, nos comenta que uno de sus amigos es guardia de seguridad de una tienda de ropa en Tecama, le cuenta que lo espantan constantemente en su trabajo y una noche al parecer cantó un evento escalofriante, vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima